Muy buenas a todos amigos, ¿eh? ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Vi que el vídeo de la semana pasada haciendo contratos os encantó, así que hoy os traigo los contratos más rentables al 50%. Así lo podéis intentar todos vosotros. Así que para que fruten muchísimo del vídeo y vamos a hacer esos contratos. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Contratos al 50%. Estos son los únicos que son rentables y esto lo estoy haciendo en noviembre de 2020 porque, como sabéis, van a cambiar los precios, van a haber un montonazo más de cajas. Así que yo os traigo todo de 2020 hacia atrás. Así que vamos al lío. Voy a empezar de contratos más baratos a más caros, ¿vale? El primero de ellos, chicos y chicas. Este es la Nuke Collection de 2020. Vamos a poner 10 AUG Random Access en Factory New. Y atención, este contrato nos ha costado 18 euros. Si nos sale la M4A1 Control Panel, ganamos 7. Si nos sale, por el contrario, la Tech9, perdemos 10. Perderíamos más dinero que ganamos, pero confiemos en que nos salga bien. Así que vamos con el primero a recordar la M4. ¡Tres, dos, uno! Nos sale la M4, por lo tanto, hemos ganado 7 euros. Ni tan mal, chicos y chicas. Ahora vamos a por el siguiente contrato. En este caso, vamos a intentar conseguir el AVP Asimov. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Poner 10 P90s Trigonal en Field Tested. Black, ¿por qué no las pones en Factory New? Porque os recuerdo que el AVP Asimov solo se puede conseguir el... Bueno, su mejor estado es el algo desgastado, ¿vale? Por eso compramos las armas en algo desgastado. Nos ha costado 36 euros. Si conseguimos el AVP, ganaríamos 31 euros. Si nos sale el AUG Camaleón, perderíamos 31 euros. O sea, ganas lo mismo que pierdes. 50% por favor, AUG Camaleón. No hagas tu presencia. Me has tocado 100.000 veces. Que hoy no sea el día. ¡Tres, dos, uno! ¡Siempre tiene que venir a tocar unos huevos! Juro por Dios que la quemaba. En fin, vamos por el siguiente contrato. Que es para conseguir la M4A4 Neo Noir. Todos los contratos a partir de ahora van a ser Factory New. Eso sí, si vosotros queréis hacerlo en un menor estado. Porque no tenéis el dinero suficiente, lo podéis hacer. Que es igual de rentable, ¿vale? En este caso, chicos y chicas, nos hemos gastado 50 euros. Si nos toca la M4A4 Neo Noir, ganaríamos 30 euros. Si nos toca la MP7, perderíamos 45 euros. Aquí ya empieza a ser mucho dinerito. Así que vamos a soñar con esa M4A4. ¡Tres, dos, uno! ¡Toma ya! ¡La conseguimos! Como veis, chicos y chicas, he estado recién fabricado. Al igual que la M4A1S. Seguimos con los contratos en este caso, chicos y chicas, para conseguir el AVP Wildfire. Atención, agarraros los machos, porque como nos haga mal este contrato, me voy a tirar... Bueno, me voy a pegar, mejor dicho, un tiro en los huevos. Ponemos 10 P90 Nostalgia. Si nos toca el AVP Wildfire, ganaríamos 20 euros. Pero como nos toque la FAMAS, perdemos 45 euros. Contrato que, como he dicho, vale 60 euros. Vamos a esperar que nos toque el AVP Wildfire, porque es un AVP de locos. ¡Tres, dos, uno! ¡Toma ya! ¡Conseguimos el AVP Wildfire, chicos y chicas! ¡Bien! De momento, 3 de 4. Lo cojo y lo agarro. Vamos a por el siguiente contrato. Inferno Collection. Este es un contrato, la verdad, que me ha sorprendido una barbaridad. Es la 2018, ¿vale? Ponemos 10 MP7 FADE. Si me ve Wolfhan ahora mismo, estaría un poquito enfadado. Vamos a tratar de conseguir la SG Integrale. Os explico. Es un contrato que vale 100 euros. Si nos sale bien, ganamos 60. Si nos sale mal, perdemos 90. SG Integrale, para mí, la mejor del juego. ¡Tres, dos, uno! ¡Este me ha doliado mucho! Nos tocan las veretas, chicos y chicas. Tendríamos que palmar, tendríamos que palmar. Vale. Otro contrato ya de 110 euros, chicos y chicas. ¡Uf! Aquí se viene la gozadera ya, ¿eh? Vamos a por el contrato de la AK47. Fue el Injector. Para ello, tenéis que poner 10 novas hiperbestia. Si nos sale bien, ganamos 45 euros. Pero si nos sale mal, atención, perdemos 100. 50% de posibilidades. Espero que sea la AK47, que es amarilla y es muy bonita. ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ahora están viniendo los malos! Vamos, ya vamos 3-3, ¿no? ¡Ay, la madre que me parió, tío! Con lo bien que íbamos. Me ha dejado un poco el pecho frío, ¿eh? Vamos con el último de 110 euros. Y los dos siguientes son de 150. Son nueve contratos en total los que os traigo el día de hoy. Son 110 euros de contrato. Y vamos a intentar conseguir, chicos y chicas, la M4... O sea, disculpad, la USP Kill Confirmed. Si nos sale bien, si nos sale en Factory New, ganamos 40. Si nos sale mal, perdemos 70. Hemos perdido dos muy, muy duros antes. Esperemos que sea la USP. ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor me está entrando! Con lo bien que hemos empezado, tío. Vale. Si conseguimos los dos siguientes, nos coronamos. Y recuperamos dinero y ganamos. Como nos hagan mal, voy a comer arroz esta noche y todo el mes. Ponemos 10 USP Gaiman. 150 euros de contrato. Si nos toca el Akabulkan, ganamos 70 euros. Si nos toca la M4A4 de Ser Strike, perdemos 110 euros. Visualizamos el Akka, chicos. Todos juntos conmigo. ¡Tres, dos, uno! Bien, conseguimos el Akka Vulcan Factory New valorada en más de 200 euros. Es preciosa. Pues vamos 4 a 4. Porque fijaros, tengo estas cuatro armas y estas cuatro que me han salido mal. Todo se decide en el último contrato. El de la Fracture Case. Contrato de nuevo, que son, chicos y chicas, 150 euros. El arma que queremos es la Dersel Eagle Printstream. La Dersel Eagle Blanquita. Si nos toca, conseguiríamos 80 euros más. Si fallamos, perderíamos 90. Así que nada, toca rezar y toca esperar que nos toque la Dersel Eagle. Último contrato del vídeo de hoy. ¡Tres, dos, uno! ¡Toma! Bien, menos mal que los más caros me han salido, tío. ¡Menos mal! No sé. Sí, voy a hacer las matemáticas y os digo qué tal me ha salido el vídeo de hoy. He hecho los cálculos. He palmado dinero, he palmado unos 90 euros. Qué lástima que no nos haya salido uno de esos del medio que nos hubieran hecho ganar mucho. Pero bueno, chavales, como digo, estos son los contratos más rentables al 50%. Si intentáis algunos, decírmelo, por favor, reventad el botón de like si queréis más vídeos de este estilo. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!